Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por asistir a esta segunda sesión de Cultura y Juventud. Como sabéis, en los segundos días intentamos dar más la voz al público que a los fonentes. Por eso, bueno, de hecho también vamos a pasar un vídeo de una profesional del teatro que actualmente vive en Alemania pero que vive en Alicante pero está trabajando en Alemania y que de alguna manera tenemos un documento importante sobre su trabajo y de cómo se inició, etc. Yo quería comentaros que este debate sobre el tema de Cultura y Juventud es un tema muy complejo y que es difícil abordarlo solamente en dos días. O sea, eso es imposible. Vamos simplemente a plantear un poco el inicio de lo que podría ser el tema de la juventud que después vamos a ir aportándolo en todos los temas que vayamos tratando. Si tratamos Cultura y Patrimonio intentaremos que haya también un joven para que dé su opinión. Si estamos hablando de instituciones, igualmente. O sea, porque entendemos que los jóvenes deben de estar siempre en estos debates y ser presenciales o simplemente aparecer en los vídeos. Entendemos que solo con la intervención activa de todos los sectores de la sociedad conseguiremos nuestros propósitos de mejorar en todos los aspectos. Esa es una de las voluntades que hemos tenido en Escultura, entendiendo que la disparidad y al mismo tiempo la diversidad de criterios aunados nos pueden dar muchas pautas para entender nuestro presente. Hoy podemos hablar de determinados asuntos de la juventud en los que en el primer día no se incidió excesivamente. Como puede ser la problemática del trabajo, no solo como una salida del ámbito académico, sino también del profesional. Ahora yo comentaré una anécdota que me contó un amigo con respecto a su hijo, que es licenciado en Historia y que trabaja en Mercadona. Este chico le dijo a su padre, tengo una reunión con otros compañeros de Mercadona a este fin de semana. Y el padre le comentó, pero ¿cómo es posible que te reúnas con gente de Mercadona para qué? Y el hijo le dijo, es que son todos licenciados como yo. Bueno, yo creo que es una realidad que debemos pensar en ello, de alguna forma. Otro tema también importante es el de la insatisfacción profunda que tienen los jóvenes con respecto a la sociedad que están viviendo, que están viviendo día a día. Y sobre todo hay que tener en cuenta el elevado número de suicidios que se dan en los jóvenes entre las edades de 15 y 29 años. Más que produce los efectos de muerte en carretera, o sea, de accidentes en carretera. Y esto sorprende muchas veces a los mismos jóvenes cuando se les dice, les sorprende que ocurra esto. Y hay otros temas también importantes que tampoco se han tratado en exceso, que han sido las relaciones entre los jóvenes, la sexualidad, la relación de pareja, la familia. Temas fundamentales que creo que debemos tratar. Bueno, os paso a Guillermina para que empecemos el acto. Hola, buenas tardes. Gracias a todos otra vez. Bueno, pues sabéis que en el debate anterior se habló de muchos aspectos, de muchos temas, porque el título es Juventud y Cultura. Y queremos seguir un poco redondando en este tema. La reacción de los jóvenes, su integración en la cultura, los espacios de expresión, la educación. Y os quiero poner un vídeo, porque hemos hecho el debate unas fechas malísimas, y os quería poner un vídeo de Ro Jiménez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ro Castillo, soy actriz, y esta es la toma 5600, fácilmente, de este vídeo, porque he hecho ya 50 versiones. Porque me encantaría poder estar ahí, y hablar, y debatir, y no hablar solo a una cámara, porque se me hace muchísima bola. Bueno, como os decía, soy actriz, aunque soy de Munera, que es un pueblo de Albacete, crecí en Denia, y actualmente vivo en la ciudad de Alicante. Y quería empezar este vídeo contándoos un poco quién soy y cómo llegué a esta profesión. Yo trabajo en Esclavit Teatre como actriz, como productora y como distribuidora. Y todo esto, que podría sonar a que soy una persona súper capaz y súper multitask, en realidad simplemente evidencia un poco más la precariedad de los oficios artísticos. Trabajo en Esclavit Teatre, que es una compañía de teatro que tiene su sede en Elche, actualmente, aunque la formamos sobre todo dos personas de la Marina Alta, de Benisa y de Denia. Y una de nuestras líneas más importantes de trabajo es que hacemos espectáculos de teatro para adolescentes, para personas que están en secundaria y bachillerato. Y, como os decía, me quiero presentar repitiendo un trozo de algo que digo antes de empezar cada espectáculo cuando lo representamos para adolescentes. Y es que yo conocí el teatro cuando iba al instituto porque tuve la suerte de tener un profe de sociales que voluntariamente llevaba un grupo de teatro del instituto. Y un día me invitó a formar parte de este grupo de teatro, no porque yo apuntase maneras, de hecho, creo que ha sido una de las sorpresas en general en mis entornos que yo me acabase dedicando a esto. Sino que intuyo que era porque he sido siempre una persona bastante introvertida y tímida. Yo le juré y le perjuré que no pensaba actuar, que iría al grupo de teatro pero que no pensaba actuar de ninguna de las maneras. Me dijo que no pasaba nada porque no tenían nadie que les lanzase las músicas. Entonces yo aprendí a llevar la mesa de sonido e iba a los ensayos, iba con ellos de gira por los pueblos de alrededor de Edenia lanzando las músicas. Pero esto es una super peli. Un día una compañera se puso enferma, tenía un papel muy pequeñito que además se podía leer, podía leerlo en escena, no era necesario que me lo supiese. Entonces la sustituí y cuando bajé del escenario le dije al profe que se olvidase de que volviese a tocar la mesa de sonido que yo quería actuar. Llegó el final de la época del instituto coincidiendo con la selectividad y en esa época, no sé si se sigue haciendo, nos hacían una especie de... Lo digo como si fuese súper mayor pero tengo 31 años, yo todavía me considero joven porque el carnet jove se me caducó el año pasado. Bueno, nos hacían los test esos de orientación laboral y fue cuando por primera vez me atreví a explicitar que quería ser actriz. Entonces tuve una reunión con el orientador del instituto y me dijo que yo sacaba muy buenas notas y que lo mejor era que estudiase una carrera con salidas laborales y de provecho y que ella sería actriz más adelante si es que tenía que serlo. Estudié filología inglesa, la acabé y por suerte en mis últimos años de universidad, en la Universidad de Alicante, retomé mi contacto con el teatro, con el grupo de teatro universitario y no fue hasta que acabé la carrera que empecé a formarme de manera más enfocada como actriz. Cuento esto por la importancia que creo que tienen las enseñanzas artísticas o el contacto con las diferentes disciplinas artísticas en la educación, en el instituto y en la universidad y cómo pueden abrir unos horizontes que en ningún momento ni nosotros ni nuestros entornos se los habían planteado. Y lo cuento también como ejemplo de algo que sé que ha vivido muchísima gente que es la negativa del entorno más cercano. En este caso fue un orientador del instituto pero también no de manera quizás tan explícita a mi familia quien pensaba que tenía que estudiar una carrera y punto y que lo demás eran fantasías. Y he convivido mucho tiempo con una sensación de odio horrible respecto a esto y con mucha rabia pero he acabado entendiendo que se debe a diferentes factores. Uno es el sentimiento de protección que indiscutiblemente se desarrolla en nuestro entorno cuando alguien se quiere dedicar a disciplinas artísticas precisamente por las dificultades que se sabe que tienen y otro es la ignorancia real sobre las posibilidades laborales del arte en general. Quería también contaros que por casualidad pura soy presidenta de Protea que es una plataforma de profesionales del teatro de la provincia de Alicante que nació justo antes de la pandemia y el hecho de haber conseguido reunir en una misma asociación a la mayoría de personas que se dedican profesionalmente al teatro a la mayoría de personas que se dedican profesionalmente al teatro en la provincia nos ha permitido poder analizar muchos factores que explican el por qué estamos como estamos. Y no le voy a poner ningún adjetivo. Pero una de las conclusiones más importantes y no es ninguna novedad es que vivimos en un estado centralista en una comunidad autónoma centralista y en una provincia centralista. Y entonces cuando alguien toma la decisión consciente de crear desde un punto concreto que no es el rovillet de l'eau que podría ser Alicante respecto del resto del estado español por ejemplo cuenta con unos handicaps que van a marcar sus posibilidades de desarrollo. A veces para bien por los posibles nichos de mercado y me da un poco de grima hablar en estos términos cuando se trata de cosas artísticas pero también están. A veces para bien y muchas más veces para mal. Una de las conclusiones en las que yo he llegado a nivel personal y que es compartida por la mayoría de compañeras y compañeros de profesión ya no solo del teatro sino de las artes escénicas en general de Alicante es que el acceso de los jóvenes al mundo laboral en realidad en esta zona está directamente supeditado a la posibilidad de la creación de una empresa. Es decir, es realmente difícil entrar a formar parte de compañías de teatro que ya existen porque normalmente son compañías emergentes o con más trayectoria pero pequeñas que no tienen una actividad prolongada en el tiempo sino que trabajan por proyectos que en realidad obviamente se trabaja así pero no generan la suficiente posibilidad de empleo como para poderse permitir estar haciendo continuamente nuevas incorporaciones. Entonces me da la sensación de que una de las pocas posibilidades que se tiene de desarrollarse realmente desde aquí hablo sobre todo del teatro pero bueno en audiovisuales pasa similar con algunos matices no me refiero a audiovisuales, me refiero a un actor en el mundo audiovisual como decía una de las pocas posibilidades es crear una empresa para trabajar de manera profesional y esto a mí me hace conectar con algo que he descubierto desde hace un par de años por mi cargo en protea y por la inevitable relación que he tenido con las instituciones ayuntamientos, diputación y generalidad que es el desamparo de las instituciones públicas y la desatención especialmente del ayuntamiento de Alicante en muchos casos está más que comprobado que en entornos donde se facilitan espacios para las residencias artísticas para la creación que no sólo ofrecen lugares dignos para crear sino también para crear encuentros de diferentes artistas de diferentes disciplinas la cosa marcha de una manera distinta en esta ciudad concretamente no pasa a 20 kilómetros en Elche pasa o pasa más o mejor no sé entonces bueno esto es un poco bueno con pinceladas muy grandes lo que las conclusiones como más generales a las que hemos podido a las que hemos podido llegar y que y que bueno si pudiese si pudiese conversar nos harían estirar de muchos hilos que nos harían conectar con muchas cosas pero creo que una de las claves ahora mismo es que es que se una el sector en general el sector cultural en general no solamente el teatro no solamente las artes escénicas danza, teatro, circo no que se una en el sector cultural en general y creo que al sector profesional o que ya somos sí que ya somos profesionales nos falta abrir los brazos para el acompañamiento poder asesorar aconsejar y facilitar el camino a los jóvenes que están en vías de profesionalización o que quieren entrar al mercado laboral de una u otra manera creo que que a mí hace cinco años me habría encantado poder contar con una red profesional de cuidados y de apoyo que me habría evitado muchos problemas y muchos sufrimientos y creo que es una cosa que ahora mismo el sector se tiene que revisar junto con como digo la unión del propio sector en términos más generales y y poder pensar entre todos qué tipo de qué tipo de cultura queremos cómo nos tenemos que relacionar con las instituciones qué queremos permitir y qué no qué queremos proponer y cuánto de todo lo que queremos proponer va a ir en la dirección de crear un ecosistema en el que se pueda crear es decir trabajar dignamente y en el que y y que permita que que eso genere la la entrada de de personas jóvenes en 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 el mundo en el mundo laboral y como creo que voy a empezar a hacerme un lío tremendo si sigo estirando de este hilo voy a cortar aquí y bueno eh espero ver después el debate cuando cuando lo cuelguen y y poderme encontrar con con vosotras en en el próximo que se haga y poder estar y poder conversar un abrazo bueno podemos contestarle a podemos contestarle a roo castillo o pasar la voz a muchos invitados que tenemos aquí fantásticos que vamos a hablar pero si alguien quiere contestar o comentar un poco el testimonio de roo castillo o seguimos hablando y y pasamos bueno pues les voy a pasar el micro a a a quique lloret de alicante desperta de alicante desperta hay paco lloret no si en serio perdonad disculpad porque también he presentado a como roo jiménez y es roo castillo disculpadme a poco lloret o a quique larios cual queréis hola qué tal bueno si tuviésemos un hijo quique y yo se llamaría sin lugar a dudas quique lloret así que podría ser perfectamente me encanta bueno para quien no nos conozca somos a la can de expertas somos un colectivo de cultura de base de alicante nosotros lo que hacemos es No, 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 por favor, pero es demasiado para lo que voy a decir. No esperéis nada tan bueno como esto. Prefiero estar de pie, la verdad. Nada, bueno, que mi nombre es Paco Lloret, soy miembro de Alacant Desperta, un colectivo de cultura de base de Alicante. Supongo que algunas de vosotras conoceréis el trabajo que hacemos, otras no, así que os comento, nosotros hacemos un festival anual en el Tosal y lo que hacemos es dar un espacio para que… Sí, ahora sí. Decía que hacemos un festival de cultura de base en el Tosal, en el Castillo, una vez al año con la luna llena de mayo y son como siete escenarios, nueve áreas, como muy a lo grande, pero en el inicio el germen de todo eso es dar un lugar, un espacio para que toda la gente que necesite expresarse a través del arte, lo pueda hacer. Para toda esa gente que no tiene un sitio donde poder hacerlo y que lo necesita como una necesidad vital. Ahí es donde trabajamos nosotros. Ese es nuestro nicho. Nosotros no estamos en la industria cultural, nos parece perfecto todo lo que ha dicho nuestra compañera y lo apoyamos al cien por cien. Pero aparte de la industria cultural, la expresión, el arte es vida y es importante tener un sitio donde poder hacerlo y sobre todo tener una mirada amiga enfrente. Eso es lo que hacemos nosotros. Nos aseguramos que la gente que suba al Tosal a ver el festival Alacán Desperta se dé cuenta que quien está ahí arriba expresándose necesita hacerlo. Y por lo tanto se merece el respeto y la interactuación, no a la pasividad que muchas veces se da con el público. Y esa magia que se crea creo que es lo que hace diferente al colectivo Alacán Desperta y al festival con respecto a otras actividades y a otros certámenes que se puedan dar. Creo que esto es un poco el resumen así como de lo que hacemos y de quienes somos y creo que poco a poco ya nos iremos conociendo todas. Estoy súper contento de que se den este tipo de espacios para conocernos porque la idea es que... Vale, en realidad eso que estoy súper contento y quería dar las gracias por que se haya dado este espacio y esta oportunidad para poder hablar y que estoy seguro de que luego ya podremos hablar más detenidamente de un montón de cosas interesantes. Gracias. Bueno, pues también tenemos otros invitados. Bueno, decir que Alicante Desperta de alguna manera cumple con lo que nosotros entendamos promover, la unión de diferentes artes porque hay músicos, hay artistas del graffiti, hay escultores, hay ilustradores. O sea que es un movimiento muy interesante y bueno, como se nombró el primer día del debate, queríamos que estuvieras aquí y bueno, pues para hablar un poco de todos los aspectos de la cultura, de todas las franjas que hay, los sectores, las diferentes sensibilidades y que bueno, que se trata de que nos conozcamos y generar aquí el debate. Bueno, también tenemos entre el público a Poetas, a Marta Forner, es Marta Forner, perdonarme, no. Marta Asenjo, presidenta de la Asociación de Estudiantes del Conservatorio. ¿No? Vienes para acá y nos hablas un poquito de tu experiencia, por favor. Sí. Bueno, pero aquí es más cómodo, ¿no? Bueno, muy buenas. Yo la semana pasada estuve viéndoos en streaming, por cierto, a todos. Y he de decir que, bueno, son unas fechas muy malas porque estamos en plenos exámenes. De hecho, yo tuve uno ayer, tengo otro mañana y me puse el portátil encima del piano. Y al final, al final llegó un momento que me tuve que poner en el salón de mi casa porque se puso muy interesante el tema y me puse a escribir. Y, bueno, la verdad es que traigo muchas cosas, pero intentaré ser lo más breve posible. Y es cierto que nos encontramos en una situación muy peculiar, interesante. Me gustó todo lo que se dijo, la verdad, sobre todo de recalco el activismo, ¿no? Porque es cierto que, bueno, como estudiantes, pues somos, recibimos una educación bastante pasiva, ¿no? Podríamos decir, a excepción de, pues, algunas áreas como puede ser la artística, que ya sí que te invita o te permite ser más activo y realmente es que necesitas echar un número de horas de trabajo. Y, bueno, evidentemente estudiando también, pero en el sistema en el que nos educan, en el que nos formamos, está muy presente la memorización rápida también y no terminamos de adquirir ese conocimiento. También algo que os quería comentar, es una problemática que tenemos los estudiantes hoy en día, es la atención. ¿Qué pasa con nuestra atención, nuestra concentración? Pues que es una, es algo que se mercantiliza en las redes sociales, en internet, en general. Algo que faltó en el debate de la semana pasada es qué pasa con la educación de los jóvenes, ¿no? Cierto, hablamos de los hogares, hablamos de las instituciones de enseñanza, los centros de enseñanza. Y qué pasa, no únicamente, cabe en estos dos lugares. Hay un peso grandísimo de la educación de los jóvenes en la industria cultural. Porque, bueno, hasta hace bien poquito teníamos una banda sonora de fondo, de reggaetón, trap, está muy bien. Pero, ¿qué pasa con la industria musical más comercial? Que también tiene unos valores que tienen una toxicidad y esto, pues sí que me gustaría recalcar que está también vinculado con la desgracia actual de los suicidios. Porque, ¿qué pasa con, qué valores hay detrás de este tipo de música así más comercial, no? Son valores narcisistas, egoístas, competitivos en el peor sentido de la palabra, ahora me gustaría entrar en esto, individualismo, egoísmo, drogadicción, vagancia, clasismo. Y los jóvenes pasamos mucho tiempo también escuchando este tipo de música directa o indirectamente. Bien, es cierto que a lo mejor en el ámbito musical, por ejemplo, en el que yo me he educado, me estoy terminando de educar, pues he tenido la posibilidad de acceder a otro tipo de música. Siempre me ha gustado buscar otras alternativas, me ha llevado de forma natural mi amor a la música hacia otros lugares. Pero es cierto que en mi entorno abundaba este tipo de música, ¿no? Y además es un tipo de música que te obliga a cambiar drásticamente lo que estás haciendo, te encuentras con amigos, hablando de cualquier cosa, suena un tema, el que sea, no puedo decir nombres, pero porque es que podría decir miles, entonces, bueno, todos podemos pensar en cualquier canción de reggaetón, que es que te corta la conversación y de repente es como una reacción corporal instintiva, ¿no? Pues que paras y te pones, yo que sé, a bailar, cortas un poco, reaccionas de forma un poco involuntaria. Muchas veces me refiero de baile, de quizás consumo de alcohol, este tipo de cosas que parece que van un poco de la mano en el ocio nocturno, que queramos o no, pues está en nuestras vidas como jóvenes. Y yo, por fortuna, nací a finales de los 90, pero reconozco que ahora, en el pleno siglo XXI, está más difícil este tipo de situación, porque estamos más expuestos a este tipo de consumismo, de este tipo de rapidez de, pues necesitamos protección. Quería decir que no podemos dejar que se consuma acríticamente este tipo de contenido, ¿no? Para hacer caja fácil y embrutecernos hasta convertirnos en futuros trabajadores o parados ignorantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Y los jóvenes son un producto de la sociedad en que vivimos, ¿no? Y la mayor parte de la cultura audiovisual, en la que pasamos mucho tiempo, está creada por capital privado, oligopólico e internacional, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero meter mucho en esto, pero hay un libro maravilloso que tengo ahí. Por favor, levántalo. Muy bien. Es un libro maravilloso de John... ¿Puedes decirle el autor un momento? John A. Yescas, gracias. Se llama Educación Tóxica y es el imperio de las pantallas y la música dominante en niños y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, le recomiendo muchísimo su lectura porque hace un análisis, no puedo tampoco enrollarme mucho con los datos, pero es un profesor de secundaria de Orihuela y de verdad que esto que conste, que quede aquí registrado porque es un libro maravilloso y agradezco, además, vamos, es una lectura maravillosa e ilustradora porque él da alternativas. ¿Qué pasa con todo esto, no? ¿Qué debemos hacer? Pues realmente lo que debemos hacer es educar en amor, educar en sensibilidad, respeto, creatividad, conocimiento, poner la tecnología a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología, ¿no? Él dice, vive intensamente, pero cultívate por dentro. Entonces, cultivar esa sana dialéctica del esfuerzo y la recompensa también se comentó en la semana pasada que parece que los jóvenes no tengamos esa cultura del esfuerzo y del trabajo y ciertamente en este tipo de canciones, en este tipo de producto, podríamos decir cultural, no se cultiva, se cultiva el éxito fácil, la riqueza y esos son los valores que imperan en la juventud. Entonces, queramos o no, es una buena forma, es la lectura de este libro, de un poco entrar en análisis de la actualidad y, bueno, simplemente quería enfatizar eso, en proteger, ¿no? En proteger la educación de los menores no es tarea exclusiva de familiares y profesores, sino es cada vez más impartida por las pantallas, los contenidos de la industria cultural, la música, las redes sociales, el cine, los videojuegos, los medios de comunicación. Entonces, bueno, muchísimas gracias y es un placer también heredar las gracias a la canta experta porque yo pude participar en una de las actividades y fue un auténtico placer, te creo de verdad que sí. Gracias. Bueno, pues si quiere alguien comentar lo sucedido hasta ahora, que no es poco, por favor, nadie, poquito. Tienes que hablar con el micro, así que, porque antes teníamos este, que yo os lo... Pero ahora tenéis que subir vosotros. No tiene pita. Solamente... ¡Ay! Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Y encantado de verdad de que nos habéis invitado porque el alacán de experta lo que ha llegado a ser, desde orígenes no teníamos ni idea de lo que podía haber sido y fíjate, ahora es hasta producto de debate el alacán de experta. Está muy bien, es un colectivo que creció solo y se nutre del arte de la gente. Lo que, como artista, tú tienes una inquietud y la tienes que sacar. Pero a lo que te estaba diciendo, es que has dicho, producto, no, como cultura... Era un producto... Es que lo he apuntado, que como me he venido sin la libreta... Deja un momento. Claro, es que tú dices que se está escuchando mucho, claro que eso, o un producto cultural, yo diría, o comercial. Sí, comercial. Realmente. Es que aquí la diferencia es eso. Sí, sí. Que es que estamos ya, bueno, por los intereses, se está convirtiendo la cultura en comercio y el comercio ya sabemos que está influenciado por todo ese oligoporio que dices y demás. Entonces, ahí está la diferencia. Hay otro libro muy chulo que se llama ¿Qué estás mirando? No me acuerdo qué autor es, pero habla de eso, que es el arte. Que si ahora mismo nos ponemos aquí a preguntarnos todos qué es el arte y nos dedicamos a ello, no sabemos ni respondernos. ¿Vale? O sea, vivir del arte es vivir de lo que tienes dentro, esa necesidad... Bueno, vivir. El arte es esa expresión que tienes, esa necesidad que tienes de comunicarte bien por un dibujo, por una música, por un poema, lo que quieras. Ya de ahí a poder vivir es esa línea que se convierte en que necesito, claro, necesito que me paguen por ese arte, que alguien lo valore y que alguien esté capaz de pagar por ello. Es difícil, por lo menos aquí en España, vivir del arte porque para mí, sinceramente, no existe industria. Industria, o sea, aquí industria del arte no existe. Es lo que... Ah, no, era la chica del vídeo la que decía, la que le decían, la asesoraban. Es que encima eran profesionales que le estaban asesorando laboralmente que decían no, estudia y no te dediques al arte. Después, cuando ya tengas una carrera, ya verás si te pones a hacer teatro o a pintar o a tocar música. Entonces, es ahí donde radica mucho. Creo yo que no hay industria, entonces no nos creen. No nos creen que el arte se necesita, lo llevamos dentro, lo llevamos innato. Hay música desde el principio y es más, ahora en tiempos de pandemia se ha visto, nos hemos manifestado porque no teníamos trabajo, incluso no solamente los artistas, o sea, es que los que viven de los artistas técnicos de sonido, o sea, nos hemos dado cuenta o, bueno, qué va si esta sociedad no aprende. O sea, se ha reflejado que no existe industria, bueno, y que... pero que encima la necesitamos porque hemos leído más, hemos escuchado más música. Hemos echado de menos el salir a relacionarnos con... con eso, una lectura de un libro, un concierto, o demás, eso lo hemos echado mucho de menos y se ha convertido en básico. A día de hoy, ahora, ya sí que se ha notado, se ha reflejado que es básico, a donde seguimos sin esa unión que decía ella. A la gran desperta sí que nos unimos, nos unimos durante el tiempo de programación, de... de... sí, de programación, de lluvia de ideas y después de exponerlo en el... tenemos esa suerte que podemos exponerlo y darle ese trampolín, ese escaparate, esa... esa ventana de artistas de toda índole, pero que... el día que... hay muchísimos más festivales por ahí, con nombres, que se podrían decir, pero... pero que solamente miran por intereses económicos. Ojalá nosotros pudiésemos pagar a todos los artistas que estuviesen ahí. Pero... fíjate, es que es la paradoja que tenemos que hacerlo todo por amor al arte, porque si no ese festival de la gran desperta no estaría vivo, o simplemente las ofertas que nos hacen de... de querer absorberlo alguna empresa o de algún sponsor, demás, nosotros decimos que no, pero decimos que no para que se conserve la... 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 la esencia del artista, que tenga esa libertad de expresión y que... y que disfrute, porque además es... disfruta... hay una sinergia, es... es un... se retroalimenta al artista con el público, como en todo sitio, y a la gran desperta en ese festival se hace y se nota. Es eso, yo creo que... habría que distinguir entre cultura y ya producto real, comercial, ¿no? que es una pena. Hay que... la lástima que tenemos que comer, Ricardo, que el arte al final tiene ese producto y yo qué sé, pues ese es el debate. No queda... ya está, es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, que alguien... podéis volver a la mesa, Bibi y Joaquín, que ya esto funciona. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna apreciación? ¿Alguna aclaración? Bueno, tenemos a... a Marta Cámara, también, que es trabajadora en el Centro 14 y nos gustaría también que diera su... su visión de los hechos. Ah, vale. Hola a todos, yo soy Marta Cámara, trabajo en la Concejalía de Juventud y, bueno, los que estuvisteis el otro día, sabéis que yo no trabajo en la Concejalía de Juventud, en la famosa Centro 14, en la calle Laboradores, trabajo en un equipamiento que hay en la zona norte que casi nadie conoce. Pero, bueno, con respecto a lo que hay al inicio del debate, que habéis estado hablando de temas de empleo, de salud mental y tal, comentaros que sí, que la Concejalía es plenamente consciente de la situación de muchos jóvenes ahora mismo con respecto al empleo, a la salud mental, que han sido, bueno, pues un poco las consecuencias de estos dos años de pandemia. Entiendo que... entender que muchos jóvenes en una fase de su vida están viviendo dramas que no les tocaban, porque uno cuando tiene 14, 15 años no se le muere gente alrededor, no ve sufrimiento, no está encerrado, no está... está constante... y encima, como decía Marta, ¿no? Marta decía también que, bueno, pues los medios de comunicación son bastante dramáticos, entonces los jóvenes hoy en día son la mayoría niños de familias únicas, entonces eso fomenta el aislamiento, con lo cual, bueno, pues todas las consecuencias como aquí estamos debatiendo eso. Con respecto al empleo, pues esto es la lacra, siempre ha sido de la juventud, y bueno, pues ahí estamos. Yo hablo de mi experiencia personal, de, bueno, lo que nos estamos encontrando, jóvenes que llevan dos y tres años sin trabajo, con bastante desarraigados del sistema educativo, que es el que tenemos, y bueno, al fin y al cabo no deja de ser un derecho que el Estado garantiza que los jóvenes se... y yo se lo digo mucho a ellos, digo, oye, ¿este qué es un derecho? Que hasta hace poco muchos jóvenes o muchos chavales no podían ir al colegio, no tenían ese derecho, ¿no? Y bueno, pues estas son las circunstancias un poco en las que nos movemos. Sabéis también que nosotros promovemos la participación de los jóvenes en diferentes aspectos de la cultura, tanto de teatro, tenemos un grupo de teatro, de música, los grupos de rock y de rap y tal, ¿no? Y el concurso de cómic, el concurso de propuestas, que muchos habéis participado. Y bueno, pues no sé, que si queréis preguntar algo, algo en concreto de la concejalía, ya sabéis que es la concejalía del 0,01% del presupuesto municipal, también estoy de acuerdo con esta chica que no me acuerdo cómo se llama, ¿Ana? Sí, sí. Pues nada, le doy la razón, Alicante es un desierto cultural, con perdón, esto no lo he dicho yo aquí, pero es un desierto cultural, quiere decir, la oferta cultural es bastante pobre, sobre todo la oficina del teatro principal, yo soy usuaria del teatro principal, y bueno, pues que una obra como la que yo vi el domingo, por ejemplo, Los Pazos de Ollora, solamente esté una sesión un domingo, pues no sé, me hace pensar, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo puedo aportar, si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición a dar las gracias a la CANDESPERTA, porque realmente ya son casi compañeros, ellos se han involucrado muchísimo en los jóvenes emergentes, voy a contar la anécdota de uno de mis hijos, que vino, cantó y se fue, o sea, vino desde Irlanda, le seleccionaron, vino, estuvo 20 minutos, luego, bueno, se fue de marcha, pero en esa misma noche se fue. Y luego hay una anécdota muy curiosa que me ha venido al caso con el tema este del teatro y de la zona norte y de los chavales que yo conozco, hay un, de un chaval que me estaba contando, bueno, pues de un instituto de la zona norte que está metido en las mil viviendas, ¿no? En el barrio del Carmen, mil viviendas, y bueno, hoy es un universitario, ha hecho su grado, su licenciatura y me dijo, a mí el teatro, un chaval que había nacido, que es de Milviendas, sigue viviendo allí, ¿no? Dice, a mí el teatro me ayudó a conocer, a salir de Alicante. Y digo, ah, este es, pues se ha ido a Madrid, tal, no, había jafo, y dice, conocí al TEA. O sea, en la secundaria conocí al TEA. Digo, fíjate, este chaval, simplemente por el pequeño hecho de conocer al TEA y de estar en un grupo de teatro que ese pequeño acto provocado por un grupo de teatro lo que ha supuesto en su vida, Sobre todo en su destino, ¿no? Entonces, bueno, pues que viva la cultura, que viva el arte, que viva tal, sobre todo los jóvenes que tenéis la energía, que sois los que tenéis que salir adelante, que nos tenéis que pagar las jubilaciones y que yo confío mucho, y luego otra cosa, de ninis nada, no dejéis que os digan ninis nada, no sois ninis ninguno, y bueno, pues no sé, ¿eh? Que no os digan ninis, ¿eh? No lo sois. Y bueno, pues eso, que hay mucha gente muy válida, esto de las ninis es un mito, un mito que también lo vende el sistema, y bueno, pues yo la gente que conozco, la gente que viene, tiene mucha gente, gente muy humilde, o de orígenes diferentes, y gente que está currando mucho, que sabe mucho, y que a los adultos nos da muchas vueltas. Así es que nada, espero que esto continúe, que está estupendo estas sesiones, gracias. ¿Hay preguntitas? Sí, sí. Venga, o comentarios, o lo que queráis. Hola, Buenas tardes, señora concejala. No. No? Ah, perdón. No, no es concejala, me he confundido. Bueno. Es una trabajadora de la social. Ah, bueno, pues bien, pues una pregunta, una pregunta. Una pregunta. No, es que, en el sector de artes plásticas, como bien han dicho, notamos que los jóvenes tienen poquita presencia en la sala esa o en el espacio ese expositivo que tienen abajo. Porque, bueno, yo creo que más de dos exposiciones al año no sé si llegan. Entonces, me gustaría conocer el porqué. que es una cuestión presupuestaria o que no hay demanda o qué pasa. Te puedo contestar en función de la sistemática del concurso. El concurso es un concurso anual y entonces, lo que, mira, precisamente estuvo mi compañera Pilar, que es la responsable de esta actividad la semana pasada, pero no ha podido venir. Bueno, pues simplemente es un concurso y entonces la sistemática del concurso es esa. Hay una, se abre el concurso y se pueden presentar artistas de toda España creo que son entre los 16 y los 30 años. Yo creo, Guillermina, que vosotros lo sabéis mejor, que también habéis participado. Y entonces, hay una exposición cada 21 días. Entonces, creo que son, llega a ser hasta 9 artistas, 9 o 10 artistas. Y luego hay una exposición de cómic, de todos los seleccionados del concurso de cómic. O sea, que no sé por qué razón, no sé, pero las bases, si tú, ahora mismo están abiertas las bases del concurso, las puedes consultar en la web y bueno, pues es la selección. Luego hay veces, hay años que el jurado decide no hacer 9 exposiciones porque no hay calidad suficiente, porque eso también también es cuestión del jurado, pero es una exposición por lo menos cada 21 días. ¿Perdona? Ahora mismo sí que hay, está la exposición. Sí, 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 estuve yo en lo... A ver, no sé si hablamos de la exposición. La exposición es bajo, es bajo en el centro 14. Sí, sí, en la sala, el laborador es 14, sí. Pero bajo en la entrada. Sí, sí, la entrada del centro 14 es una sala de exposiciones. Es la... Ya lo sentíamos. Sí. Pero es que me he pasado hace dos días y no he visto nada. Por lo menos estaba cerrado y no vi nada. Puede que, vamos a ver, puede que el centro 14 cuando tú has pasado esté cerrado, pero... Pero desde fuera se ve y yo no he visto nada. Pues lo siento, pero yo es que he estado esta semana y sí... No sé, disculpa. No es un debate. Ya, ya, ya. Pero ya te digo, la sistemática es esa. Primero, seleccionar cuantos más artistas posibles, más que nada por dar cabida a cuantos más mejor y, bueno, pues... Pero, vamos, yo lo veo así. Hay años que no, que se han seleccionado menos porque la calidad no llegaba. Pero si yo lo digo por los jóvenes, no, por mí, evidentemente. Ya, ya. Bueno, de todas maneras, además me consta que muchos jóvenes artistas que ya han despuntado en la ciudad y en otros sitios sí que han salido del concurso. Al igual que cantantes o dibujantes de cómics, o sea que el centro 14 yo creo que sí que es ese germen mínimo que, bueno, que sí que ha impulsado de todas maneras. Oye, si quieres quedamos dentro de un rato y vamos a la sala de exposiciones. Sí, pero bueno, vamos a los temas más de debate, ¿no?, de pensamiento. Hemos invitado también a dos poetas, aparte de los que hay en la mesa, a Rafa García, ¿quieres contribuir? Que también es profesor de secundaria. Hola, buenas. Yo quería contaros una cosa que me pasó con, bueno, yo soy profesor de lengua en secundaria y, bueno, te tienes que enfrentar, los que sois profesores, bueno, que habéis sido alumnos también, te tienes que enfrentar continuamente a crearles un hábito lector. Yo que soy profesor de lengua es bastante complicado, ¿no? Y entonces, pero bueno, os voy a contar un ejemplo práctico. Aparte del profesor de lengua doy la optativa de latín, somos cinco, un cuarto de eso, y organizamos una excursión para venir al MARC. Y, bueno, cual fue nuestra sorpresa que nos cobraron la entrada siendo estudiantes. A mí como profesor me dejaron entrar gratis y a los estudiantes le cobraron. Bueno, bien. Aprovechamos la, yo doy clase en San Juan, aprovechamos la salida y nos fuimos después al MACA y al MUBAJ. Allí nos cobraron y, vamos, encantados y tal. Lo que quería comentaros era lo siguiente, sobre todo porque, como somos cinco, después fue interesante hacer un debate. Primero fuimos al MACA, ¿vale? Tienen 15, 16 años y a pesar de todo lo que yo presuponía que ellos sabían, cuando estaban dentro del museo, estaban perdidos completamente. Es decir, tenían la sensación, me lo contaban después, de que les estaban tomando el pelo con el arte que estaban viendo allí. ¿Vale? Después nos fuimos al MUBAJ y estaban como más relajados. Es decir, el arte figurativo era como que algo, yo entiendo lo que veo, aunque no, no sé quién lo ha pintado ni nada y entonces es una cosa como muy... Entonces, claro, después hablando con ellos, ellos me comentaban que lo que echaban de menos en el sistema educativo, que es verdad, yo como profesor de lengua en el tema de la literatura, o sea, lo tengo claro, que si no te buscas la vida al sistema educativo no te permite crear una cosa tan simple como un hábito de estudio, o sea, un hábito de lectura, perdón, un hábito de estudio ya es otro tema, un hábito de lectura, es decir, que un adolescente coja un libro y se lo lea de principio a fin, eso es complicado. Y entonces, hablando después, al ser cinco, lo que me comentaban básicamente es que ellos echaban en falta que los profesores, sobre todo el profesor de historia, de arte, les hubiese enseñado cómo poder ver eso, porque se sentían un poco desplazados. Y sobre todo, una cosa muy curiosa era que no quería o sea, no deseaban que los que sí entendían de arte pensaran que ellos eran inferiores, que eso me llamó mucho la atención con 16 años, es decir, vale, a mí no me gusta por la razón que sea, pero es que no quiero que pienses que tú que eres profesor, que a lo mejor tienes un poco, pienses que yo soy más, estoy en un nivel más bajo que tú, soy más burro que tú. Eso es una cosa interesante y bueno, esa era la observación que quería hacer en el caso mío y ya os digo, no fuimos cinco personas, lo que más he hecho, he hecho en falta es eso, es el llevarme a cinco solamente, cinco personas y que las cinco personas se encontrasen perdidos en el maca, es decir, y que lo que diesen fuese, eso, la sensación era que no se están tomando el pelo y eso es una cosa también que mucha gente adulta piensa con el arte contemporáneo, es decir, me están tomando el pelo porque a lo mejor es porque no lo entiendo o a lo mejor es porque, porque claro, después hablas con distinta gente y a lo mejor el adolescente que tiene un espíritu crítico bien desarrollado sabe que le están tomando el pelo, entonces puede distinguir entre lo que es una tomadura de pelo y lo que no, pero claro, hay mucha gente que parte de la base de que, pues eso, un lienzo en blanco es una tomadura de pelo y claro, eso es difícil porque, como le explicas, a lo mejor me podéis responder y me dais la solución, como le explicas a un adolescente de 15 años, 16 años que un lienzo en blanco o un rotco o yo que sé, algo, no es una tomadura de pelo porque no ven, no ven nada figurativo, a lo mejor necesitan verlo. Muy bien, muy chulo, pues yo creo que esto lo tienen que contestar los de Bellas Artes un poco y luego vamos a dar un barrido aquí a la mesa, ¿vale? Hola chicos, ¿qué pensáis de esto? Acercaros al micro que si no, no se veía que claro, me has dejado ahora con la tesitura de cómo te contesto yo esto, porque muchas veces nos pasa incluso a nosotros, la cosa está en que realmente todo esto marca un antes y un después en la historia, realmente no, si yo te pinto ahora un lienzo en blanco, te estoy tomando el pelo, porque es real, porque es un lienzo en blanco, no tiene nada más que explicar, pero en aquel momento seguramente era la primera vez que lo hacían y tiene un porqué, es ahí donde reside, claro, es el contexto, es un principio y es un antes y un después en la historia, si lo hago yo ahora no tiene ningún tipo de... claro. De hecho, el momento en el que Robert Rasmus lo hace no tiene ningún valor y tiene que llegar el momo unos cuantos años después a pagar 17 millones por los cuadros a que de repente el mundo del arte diga, hostia, estos cuadros tienen interés de la hostia. Pero es lo que dice Rafa, hay una división de clases, no ya de dinero, sino de conocimiento, está el que como no tiene conocimiento para juzgarlo, se siente inferior y no quiere que tú le juzgues como inferior. Porque la sociedad también ha creado esta imagen de que si no tienes cierta información dentro de este campo de cultura particular no vales dentro de la sociedad y también con la llegada de internet nos estamos dando cuenta de que no existe una sola cultura, sino que las culturas son informaciones y pequeños movimientos que generan comunidad entre los propios consumidores. Y eso también es una cosa que el otro día lo hablábamos Bruno y yo entre nosotros. Existe más comunidad entre los consumidores de un tipo de cultura que entre los creadores de esa propia cultura. Entonces, también esto es un tema a tener en cuenta y que deberíamos ver qué está pasando y por qué los creadores no somos capaces de juntarnos cuando somos los que estamos creando esa propia cultura, porque no hay una sola cultura. Hay muchísimas culturas en el mundo de hoy en día y la gente está empezando a formar parte de esas pequeñas culturas en función a sus intereses, a sus gustos, a sus éticas y se crean comunidades y ahí es cuando nace una nueva cultura. Mira, si me permitís, gracias por pasarme el micro. Esto último que has dicho además es muy interesante porque yo hablando con algunos compañeros del conservatorio para ver qué podía decir hoy también, me comentaban justamente eso, cómo podemos colaborar nosotros desde el ámbito musical con otros jóvenes de otros ámbitos para hacer algo conjunto, relacionado, interrelacionado, comunicar con el lenguaje musical y también con el visual, con el arquitectónico, con el escultórico, con el poético y eso sería un espacio para jóvenes como el que ofrecéis vosotros como de contacto. Luego, si me permites, te quería contestar porque es muy interesante lo que has sacado de colación y desde luego merece un apunte y es que como jóvenes desconocemos completamente el siglo XX y las vanguardias y eso también se comentó en la semana pasada y aprovecho también para sacar un poquito de spam, un poquito de publicidad pero es bien al caso completamente y es que estamos organizando desde la Asociación de Estudiantes del Conservatorio de Música Óscar Esplau un curso de música del siglo XX-XXI con tecnología con un profesional como es Ricardo Descalzo que es un pianista impresionante y además un grandísimo docente y puede venir quien quiera puede contactar con nuestro email de la Asociación de Estudiantes está en la página web del conservatorio es un curso abierto no es necesario conocer música es necesario que le guste la música quien venga y simplemente eso no es necesario tener ningún conocimiento musical ahí vamos a ampliar y vamos a profundizar en repertorio que es actual y eso es lo que les pasa a los jóvenes que desconocen ese lenguaje porque como dicen los chicos pues justamente es un lenguaje muy rebelde que busca provocar y que hay mucho trasfondo ideológico filosófico que hay que facilitarles a los jóvenes para que lo entiendan y por qué se sienten desplazados por qué no quieren sentirse burros o no quieren sentirse como decías también ninis o un poco incultos porque el peso del estereotipo está sobre ellos es como el peso que sienten quizás algunos musulmanes en nuestra sociedad por desgracia que son gente súper honesta y trabajadora y que no pueden moverse libremente porque pues por llevar determinado indumentaria o pues por simplemente su forma su constitución son ya un poco tratados de forma despectiva ¿no? ¿por qué son los estereotipos que circulan en la sociedad hoy en día? pues en los jóvenes pesa este y es algo contra lo que estamos luchando ¿no? que no somos para nada incultos y lo que tratamos de hacer es fomentar también esa curiosidad esa actitud crítica fundamental la lectura por supuesto y bueno simplemente quería hacer esos dos apuntes muchas gracias ahondando un poco en el tema de lo bueno y lo malo en el colectivo es algo que nos ha llevado mucho tiempo de debate en muchas asambleas porque como podéis imaginaros recibimos centenares de inscripciones en bueno pues siete escenarios nueve áreas y entonces ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? ¿quiénes somos nosotros para decidir qué es bueno y qué es malo para entrar en el festival? esa es la pregunta en por lo menos en nuestro ámbito de actuación desde el colectivo se decidió que que no había ningún tipo de cribado si tú vienes al colectivo y dices que quieres cantar 45 minutos trap tienes tu escenario para hacerlo porque tu trabajo define tu arte nosotros no somos nadie para decidir si lo que tú haces es bueno o malo entonces creo que la industria se mueve por una serie de parámetros que no que no son fácil de entender ni de controlar pero la cultura de base la cultura como como expresión la cultura como necesidad vital que es también cultura y es tan importante o más que la industria cultural no debería de tener esas distinciones igual la respuesta es esa que si es un engaño o no lo tiene que decidir el chaval o la chavala que te hizo la pregunta porque ¿quién eres tú también para decirlo? o él, ¿verdad? no sé simplemente quería decir esto hombre yo matizar un poco que no es lo mismo ver una exposición en un ambiente en un contexto como Alicante Desperta no sé, también es una pregunta ¿no? que verlo en un museo un museo es una institución educadora es una institución en la que sí que ha sufrido un cribado porque su razón de ser no Alicante Desperta su razón de ser no es esa pero creo que un museo sí entonces sí que creo que el educador sí que debe disponer al menos la cuestión del criterio ¿no? o la información para que el alumno pueda defenderse ahí vale hola bueno la semana pasada ya la semana pasada ya hablé de que bueno mi paso por educación por la facultad de educación y el profesorado de secundaria ¿no? no se te oye si no te lo haces y por Dios pues yo me oigo un mogollón es verdad yo me oigo un montón vale de lo que se ha estado hablando que al final sale la educación es necesaria una alfabetización visual por la parte que nos corresponde de Bellas Artes es fundamental la alfabetización visual porque si ahora mismo alguien de aquí no supiera leer estaríamos todos uy analfabetos y resulta que es el momento histórico que más imágenes se consume y menos información se tiene ¿vale? menos información se tiene entonces pues como decía Marta o como decía Rafa en relación si no conoces si tú no tienes una alfabetización hay una analfabetización brutal generalizada el 99,99% y entonces si tú no tienes esa alfabetización no puedes ser crítico es imposible es que eso es normal y aunque Paco Paco ¿no? ¿eh? o Quique bueno Quique no era él vale Quique Paco da igual Paco Quique monta tanto entonces ¿qué pasa? que vale nos en vuestro evento que por cierto felicitaros porque estuve y me pareció extraordinario creo que tiene actualmente tiene que haber de todo tipo de oferta absolutamente de todo tipo de oferta ¿por qué? porque eso enriquece los límites y el empezar pues tú no porque no tienes los criterios que tal tú sí por eso es absurdo hoy en día en el que la diversidad la demanda es enorme y la diversidad de demanda es enorme entonces todo tiene que tener su lugar inclusive pues bueno por las músicas estas que no consideramos y efectivamente y el arte que no consideramos pero que se producen por algo es el reflejo social es un reflejo social es una manifestación social entonces ver qué pasa pues algunos diremos es una barbaridad es una barbaridad y es real pero si se demanda es por algo y si se consume es por algo vale entonces yo creo que bueno que es una necesidad de alfabetización visual y musical y de todo a la sociedad es urgente y como dije la semana pasada se siguen haciendo plataformas de educación artística el hashtag educación no sin arte más horas en las diferentes etapas educativas aquí en España vale y esto dime gracias bueno me llaman Pau soy participante de Alacanta experta y usted ha dicho bueno llevamos el rato hablando de arte y esto y yo soy pintor bueno ahora me llamo pintor vale yo pintor entonces siempre ha sido siempre ha sido mi pregunta yo cuando quería ir a la universidad y me presenté no pude entrar la primera vez vale entonces no sé algo me dijo yo no tengo que ir a la universidad porque si voy y ya antes de entrar me están diciendo que no quizás Alacanta experta en eso me ha enseñado mucho también dices a ver un momento ¿qué es el arte? es la pregunta ¿por qué yo no puedo entrar? ¿por qué soy malo? os pregunto a todos y a todas ahora ¿qué es el arte? el arte desde luego no es lo que está pasando Picasso tampoco fue a la universidad gracias ¿sabes? y cuántos inteligentes no han sido buenos en matemáticas y fueron ahora de los mejores ¿no? o sea la pregunta que yo quería hacer o estoy haciendo es en realidad la que me he hecho siempre como pintor ¿qué es el arte? yo pienso que es importante respondiendo también aquí a una pregunta es decirle o enseñarle o practicar o ejercitar o llamarle llamármelo como queramos al mundo de que el arte es puro es arte es todo lo que es creatividad entonces lo que se vende o no se vende ahí son mafias ¿vale? porque a mí vienen niños y me pintan y yo flipo hay niños que pintan escandalosamente bien ¿qué pasa? que no pintan como un maestro de bellas artes dirá pues a este le doy un 10 vale pero sigue siendo arte porque yo cuando lo veo por ejemplo yo siento yo entiendo lo que ahí está pasando ¿no? entonces la pregunta es ¿es mejor un Picasso un Miro que quizás gente que están por aquí o yo mismo o usted pintando? y eso es lo que yo para mí creo deberíamos transmitir también a la gente joven el decir bueno arte son dos cosas lo que se vende lo que tiene un nombre lo que alguien ha manipulado y el arte de verdad que es tú cantas tú escribes y tú me haces sentir me haces vibrar me haces vivir y eso es compartir ya es el arte yo pienso que eso sería importante que no sé que lo compartiéramos a las escuelas y sí bueno como has lanzado una pregunta directa no sé si querrán ¿qué es el arte? que me parece una pregunta genial y estupenda para este momento yo no o sea yo no me atrevería nunca a decir ¿qué es el arte? pero sí puedo decir ¿qué es el arte? para mí igual que has hablado de las enseñanzas arregladas es verdad que las enseñanzas arregladas de vez en cuando corta el acceso pero afortunadamente el arte tiene caminos diversos que a veces llega a lugares más interesantes a los que nos pueden llevar las enseñanzas arregladas que de todas maneras nosotros las defendemos porque creemos que son es uno de los caminos ¿es el único? evidentemente no y respondo ¿qué es el arte? para mí bueno pues para mí es una en mi caso el arte bueno la disciplina que yo practico es fundamentalmente la poesía en mi caso es una manera de estar en el mundo una manera de estar en el mundo como hay muchas otras que a veces no pasan por el arte pero que no concibo yo no concibo mi existencia sin esa manera de estar en el mundo eso es lo que te puedo decir ¿alguien más en la mesa? quiero yo también comentar algo vamos a ver has hecho una pregunta que como dicen los compañeros como decimos y pensamos todos los que estamos aquí pues es difícil de contestar porque cada uno tiene un concepto ¿no? pero yo quiero hacerte una pregunta a ti bien tú eres autodidacta ¿vale? eso no tiene nada de malo eres artista ¿vale? lo que pasa que te lleva el apellido ese de autodidacta porque no has pasado por un proceso formativo reglado ¿vale? pero ¿cómo has llegado a ser artista? ¿tu familia te ha ayudado de alguna de las maneras? ¿te ha emocionado? ¿te ha proporcionado la medicina de la creatividad? ¿o naciste ya creativo? aparte de porque yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo de la cultura del arte ya nacemos con el estigma ¿no? pero me puedes contestar a eso es decir tú has tenido una educación especial como la compañera ha dicho también Picasso no pasó por la facultad Dalí tampoco pero tenía muchísima cultura exactamente ¿qué bases culturales tenía o qué bases educacionales tuvieron? ¿no? en tu caso ¿cómo ocurrió? ¿cómo llegaste a decir ya soy artista? yo ya lo he dicho yo ya lo he dicho lo de artista es un nombre que me he puesto en el momento o soy pintor y luego he dicho bueno yo pinto o sea eso ya es la pregunta en sí soy artista porque yo lo hago porque lo dice alguien ¿no? o sea o porque yo me siento pasado no tengo o sea en el sentido de cultura como tenía pues de los personajes que hemos hablado super personajes por cierto ¿no? super pintores yo no tengo o sea mi familia es todo lo contrario a posiblemente artistas o sea que para mí fue siempre una necesidad o sea desde pequeño desde pequeño yo ya pintaba porque era una necesidad o sea yo veía cosas sentía cosas tenía que expresar y entonces la manera que lo hacía era pintando empecé con bolígrafo un bolígrafo y lo hacía todo con bolígrafo luego descubrí el color y luego el pincel y luego y luego y nada me enamoró primero ya eso de que tenemos algo blanco y haces una línea y es como ¿no? y entonces haces otra línea y estas dos líneas como que de alguna manera o se compenetran o se pelean o se enfadan y luego los colores ¿no? y eso siempre me ha fascinado mucho luego sacar volúmenes y esas cosas no sé no sé no sé si es la respuesta correcta pero por ejemplo en la educación básica o en el bachillerato me imagino que tú harías BUP ¿no? en su momento bien esas asignaturas esas asignaturas que o bien iban directamente a a la expresión artística como podría ser la asignatura de dibujo o lo que fuera y otras asignaturas como la filosofía que hablábamos el otro día que desaparece de los currículos de las enseñanzas medias la historia del arte en fin había un montón de asignaturas que que si te has formado en ellas ¿te ayudaron o te o al contrario o te hicieron ver que no que por ahí no se iba que no te no te proporcionaban nada es decir esa cultura de base que hablaba el compañero esa cultura de de base de que la compañera dice que que denota igual que denotamos los que estamos en las enseñanzas superiores ¿no? que denotamos que que sí que han llegado hasta Goya bueno muy bien ¿no? han llegado hasta Goya pero hay que ponerlo ahora en el arte contemporáneo en el arte moderno perdón y después en el arte contemporáneo por supuesto es decir ¿te ayudaron? vuelvo a repetir ¿eso te ayudó? ¿te benefició? ¿te alimentó? de alguna de las maneras a ver yo pienso que ver arte en sí inspira o sea si uno no es apáticamente muerto sino o sea el arte inspira siempre a lo mejor una canción a lo mejor o sea en mi caso yo quiero decir que cuando me miro a personajes ¿sabes? que dices en su vida han vivido el arte como vida y han evolucionado o sea no solo han sido vamos a poner simbolistas sino que han sido pues cubistas y luego han pasado a modernistas y luego han pasado a no sé qué o sea todo lo que se puede llamar en lo que es pintura hablo yo ¿no? o sea lo que conozco un poco ¿no? entonces dices hay todo esto y quizás solo un pintor lo ha pasado todo lo ha pintado todo lo ha experimentado todo quiero decir con eso que por supuesto que cuando yo veo una persona que pinta puede ser un niño también lo que esto me transmite me inspira claro claro o sea un Dalí por ejemplo con su arte eso está claro que hay que conocerlo yo me refiero con todo esto a que es genial todo lo que sea pintura lo que sea arte todo tipo de arte es genial pero lo que quizás es malo es decir esto es bueno y esto es malo porque esto se vende esto no vale entonces bien entonces bien entonces ya me estás diciendo que esto se vende y esto no pero bueno o no no lo sé o sea me ayuda tanto un niño me encantan los dibujos de niños que lo que es por ejemplo un miró de alguna forma que no es verdad claro un miró tiene mucho más ¿no? tiene más sentido parece la respuesta así bueno yo te había preguntado era eso te había preguntado si tu formación básica te había dado bueno le damos paso a Jesús y luego Gael y Bruno y luego este señor Amado Amador bueno buenas tardes y muchas gracias por la invitación una vez más yo voy a tenía una serie de temas preparados sobre lo que nos habías enviado de sexualidad suicidio y demás pasaré muy rápidamente si me da tiempo y si no quería hacer un par de comentarios a dos cosas que han salido últimamente ¿no? a dos temas que se acaban de tratar el tema de de por qué una persona que luego puede dedicarse lícitamente a la cultura no ha entrado a una universidad o a un conservatorio hay muchos casos en la historia del arte de siempre y son siempre ponemos los casos de grandes de grandes artistas claro podríamos también decir todos los casos de los que entraron y han sido también grandes literatos filósofos artistas o cocineros por lo tanto lo que yo sí que creo respetando la libertad individual de cada uno y el camino que lleva cada uno en la vida que no vamos a negar ahora que el que exista universidades o escuelas de bellas artes universitarias un gran logro en el año 70 cuando fuera ¿no? o que los conservatorios superiores de música de danza y la escuela de arte dramático etcétera 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 los centros de formación con todos sus defectos con toda su burogracia y eso ha sido histórica y es común no es de España solo no vamos a negar que eso ayuda a desarrollar desarrollar el arte la cultura no de los jóvenes solamente de la sociedad en general que yo puedo ir con 60 o 57 años que tengo a la universidad ahora aprender lo que sea o a un grupo de teatro ¿no? por lo tanto yo sí que creo que eso es un avance social y que eso no podemos negarlo al margen de la aventura vital de cada uno en segundo lugar el tema del arte la definición de arte es muy complicada pero bueno yo sí que creo que la cultura es algo lo puedo entender como el modo que tiene un grupo social de emitir una serie de señales o signos que luego le proveen de una identidad y que necesita comunicarse con la sociedad un grupo social de una época determinada que necesita o que emite una serie de señales llámense obras pictóricas musicales o de escritura no sé si es una buena definición o no pero abarca los tres o cuatro las cuatro palabras clave que creo que sí que tienen que ver en el arte ¿no? y luego quería hablar un poco sobre lo que me propusieron para la mesa de hoy que se ha hablado poco y son temas que a mí se me escapan no soy sociólogo no soy psicólogo pero sí que he mirado datos y sí que vivo en la sociedad actual el tema del suicidio el tema del suicidio está muy de moda ahora aunque está vetado en los medios de comunicación por razones obvias porque no se quiere comunicar eso pero lo que está claro y son datos que he mirado esta tarde del ministerio que la intención de suicidio de la población española es o ha sido en los adultos inclusive del 15,5% en el año 2021 y entre los jóvenes de 18 a 25 años de un 25,7% ha aumentado los trastornos psiquiátricos depresivos de bipolaridad de episodios de crisis de angustia y ansiedad que derivan en problemas crónicos en algunos casos por causa de la pandemia en los dos últimos años con lo cual se están desarrollando una serie de protocolos y de medidas de prevención los docentes que están aquí lo sabrán en el mundo de primaria sobre todo de secundaria porque el caso se está los casos es un asunto bastante grave para la sociedad y no solamente para los jóvenes y como bien ha comentado antes Eduardo es la primera causa de muerte en la juventud occidental no solamente en España el suicidio no es un problema español ni siquiera europeo solo es del mundo occidental eso en cuanto a ese tema voy rápido también sobre ese tema se ha demostrado hay estudios que demuestran que influye también la falta de un futuro para esa juventud la falta de sociabilidad que ha habido en estos dos últimos años y que se multiplican los casos en hogares con menos recursos económicos un dato que hay que analizar que a los políticos no les gusta decir pero que están ahí pero que están ahí los trastornos alimenticios el bullying todos los que tenemos hijos o que hemos tenido hijos en edad de adolescentes o de en torno a los 20 años sabemos cómo está este tema ¿no? y sea por último se ha disparado el número de llamadas al teléfono de la esperanza pero no por los mayores o los que están solos ahí no por jóvenes bien esto es el tema del suicidio si queréis lo dejo ahí y así que abren un poco más y si luego hablamos de la satisfacción de la juventud pues intervengo también ahí Gael y Bruno ¿queréis aportar algo? yo quería comentar un os ruego brevedad y concisión una cosa anterior lo que dices tú del valor de las obras yo creo que viene dado por la influencia propia de la obra al final lo que consideramos obras maestras de la historia son las obras que han influenciado más en la sociedad y en la humanidad en general con respecto a lo de ¿qué es arte? pues Capro hace o sea Alan Capro un autor hace 100 años ya decía que la vida es más arte que el arte en sí al final la vida es lo que influencia al arte por lo tanto el arte es vida ya está punto final Amador Amador haces tu observación y luego Viviana va a dar o yo iba ah perdona yo iba yo iba a contestar a lo del suicidio lo del suicidio te diré con quién andas y te diré con quién eres básicamente yo tengo la suerte o la desgracia de nacer en el 96 y justamente me pilla en medio en ese momento en el que no estoy tan influenciado como podría estarlo por las redes sociales pero sí que he sufrido bullying en el colegio y ya era bastante duro escuchar las críticas de mis compañeros como para imagínate que no termina al volver a casa sino que miras la pantalla y sigue ahí vamos a ver a mí es que me educan en casa me educan en el colegio me educo en la calle y me educa internet o sea todo el día pues la gente ya no tiene un pensamiento propio al final es un mitote un un pensamiento conjunto que muchas veces en internet es mucho más sesgante mucho más intrusivo y y al final es lo que más escuchas no escuchas tanto la palabra de un compañero que pueda ser afable no es al contrario lo que más escuchas es la crítica es el bullying y es la pesante detrás del oído muy bueno viviana tenías unas respuestas a las preguntas que hicimos o jesús quieres contestar no 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 me parece me parece muy interesante lo que está diciendo porque porque es cierto que está el tema de internet y está las redes sociales que no solamente en este tema del suicidio sino el de la sexualidad que también la había sacado y que está tan de moda en estos últimos días pues por estos temas tan bestiales de violaciones grupales y toda esta historia pues está también estudiado la influencia de las redes sociales y de la pornografía excesiva en el uso por parte de esos adolescentes y de estos jóvenes y de la bueno de la calidad de la relación que tienen entre los adolescentes y sus iguales o entre los jóvenes y entre entre los jóvenes y sus padres o entre su entorno vital su familia el apego o la relación que hay con con los padres con su grupo con lo que les identifica con lo que les hace sentirse seguros Viviana tenías unas respuestas de tus alumnos a las preguntas que hicimos el primer día si brevemente y resumidas son a la demanda y a la cultura le demandan más oportunidades laborales mayor aceptación de la diversidad en todos los aspectos que durante las diferentes etapas educativas se fomente el desarrollo de la empatía y menos el individualismo como decía Marta también antes también que se enseñe a tener más criterio propio y crítica y a desarrollar la creatividad y una oferta cultural más diversa el 100% considera que la cultura es necesaria para la sociedad consideran que el que no haya más presencia de juventud en los museos y galerías de arte puede ser por la falta de formación en arte durante las diferentes etapas educativas falta de economía y o de interés por su parte y comodidad o comodidad a la hora de consumir la cultura mediante las diferentes plataformas digitales el 100% considera necesaria la formación académica y su importancia en la incorporación al mundo laboral un alto porcentaje afirmó que su generación tenía miedo destacando el ser rechazado y la necesidad de encajar y de aceptación y miedo al fracaso y por último las respuestas sobre sus intereses actuales y futuros fueron diversas dependiendo de las prioridades de cada uno y una que le daba pero digamos lo que sí priorizaron en la actualidad fue su interés por terminar su formación y para el futuro poder ganarse la vida haciendo lo que les gusta o de lo que han estudiado que se supone que eso ¿vale? Muchas gracias Amador querías tú aportar cosas Hola soy Amador y también pertenezco al colectivo Alacán Desperta el debate se ha ido por otros de Rotero pero yo había cogido unas ideas y voy a ver si consigo enhebrarlas un poco pues desde lo mundano está claro que el arte tiene unos costes de producción que son pues el periodo de formación y de ejecución de una obra por parte de los creadores más aparte un espacio donde se representa que tiene un coste materiales equipos técnicos nadie discute eso ese coste de producción hay que pagarlo lo que sí que se discute es quién paga ese coste de producción los que están porque la cultura sea gratuita no están porque no se pague ese coste están porque el coste lo paguen las instituciones si nos remontamos a la época de la dictadura en la dictadura porque en ese debate entran mucho las izquierdas y las derechas las derechas parece que están más porque lo pague un tejido empresarial y las izquierdas sí que están por la intervención del Estado entonces en la época de la dictadura el Estado no intervenía no sé si había un convenio con el Prado o algo así puntual pero no intervenía en el mundo de la cultura entonces había un tejido empresarial que era lo que lo soportaba y es cierto que tiene sus defectos el tejido empresarial están los dueños de las empresas que más o menos que pueden decidir a quién financian a quién no financian pero de repente te salen cuatro melenudos en Liverpool que te destrozan todas las previsiones y toda tu empresa después aparecen unos punkis que nadie sabe por qué se hacen con el mercado y después unos raperos de Nueva York que también rompen todas las previsiones viene la democracia y entonces llegan los partidos de izquierdas con la consigna de que la cultura hay que protegerla como un bien social que es y entonces empiezan por llevar a sus mítines a los mejores cantantes y empiezan a aparecen la cultura gratuita el primer efecto de la cultura gratuita es que todo el tejido empresarial que existía pues va a desaparecer y nos quedamos con que durante una larga época de la democracia la cultura se ha mantenido prácticamente por las instituciones porque apenas había tejido empresarial que la sustentase ahora parece que también hay muchas críticas también a que el Estado invierta mucho en cultura porque tiene otras muchas necesidades y entonces se está llegando a una especie de situación en la que hay una especie de mercado participado por la se está empezando a abrir la puerta a un mercado de que organiza festivales organiza un mercado empresarial pero sí con la participación del Estado porque no llega a mantener del todo la cultura entonces ¿dónde está ahí? ¿qué vamos a hacer? ¿qué pasa con eso? las derechas que están ahí a punto de entrar otra vez que el miedo que tenemos bueno yo por ejemplo yo sí que tengo pues puede dejarnos otra vez sin Alacán de Esperta por ejemplo si llegan empresas radicales Alacán de Esperta hemos tenido problemas con ciertos ayuntamientos de derechas ahora parece que tenemos un entente y nuestra labor está bien aceptada por todas las fuerzas políticas pero sí que yo creo que principalmente las instituciones deberían preocuparse de financiar lo que lo que no consigue llegar tener lo deficitario lo que por ejemplo hay actividades disciplinas que son más minoritarias que otras pues entonces a esto es donde se tendría que cerrar por ejemplo organizar festivales de rap por ejemplo o de rock porque sí que tienen un mercado detrás que los apoya y que delimita el valor un poco del artista o de los intérpretes entonces ahí creo que está el campo en el que debería intervenir el Estado y también la labor que está haciendo Alacán de Esperta es precisamente la de porque antes he dicho que todo esto esta relación del arte es desde lo mundano porque después también existe una relación del arte con ese tercer estadio que conforma nuestra naturaleza que es los estadios relacionados con la inspiración con la creación que parece que son estadios de mundos superiores estadios un poco más elevados entonces ahí eso es lo beneficioso realmente para el individuo y para la sociedad entonces las instituciones sí que tienen que entrar donde no llega el 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 mercado entonces nosotros precisamente en Alacán de Esperta tenemos sensibilidad porque tenemos las dos sensibilidades de que hay que apoyar al que empieza y que el Estado todavía no lo acoge pero también somos sensibles a que el Estado no debe dedicar más dinero del necesario en nuestro proyecto entonces nosotros por ejemplo cada vez que decidimos pedir una subvención para algo concreto que normalmente no pedimos ninguna subvención para nada pues pasa por la Asamblea y son cosas concretas y puntuales las que se decide llegar a pedir una subvención por algo concreto pues nada dejo la pregunta ahí que hacemos con las quien financia el arte muchas gracias Amador bueno vamos a cerrar con Tomás que vas a y bueno luego os informaré sobre los próximos debates hola buenas tardes yo quería contestarle a lo que ha dicho de que quien financia el acceso a la cultura y en definitiva al arte hay un artículo en la constitución aparte de que los cantantes fueron a los mítines de izquierda y de derecha y se promocionó la cultura de la gratuidad hay un artículo en la constitución que obliga a las instituciones a promover los recursos necesarios para que la cultura llegue a todos nosotros y que ocurre con esto nos reunimos en foros de estos nos quejamos hablamos de muchas cosas de lo que verdaderamente nos preocupa pero no hay nadie que vaya a decirle al que tiene que poner el dinero y darle con el librito de la constitución en la cabeza dos o tres veces mira lo que dice el artículo 9 todo eso está muy bien pero la cultura el artículo 9 dice que los poderes públicos deben remover todo lo que sea posible para que la cultura llegue a todos los ámbitos sobre todo a la juventud lo dice muy muy clarito pero hasta ahora es que llevan el paso cambiado lo he dicho montones de veces en muchos foros ellos son gestores de nuestro dinero están puestos ahí para que gestionen nuestra cultura no al contrario no al contrario ellos tienen que hacer lo que nosotros le demandemos y promover los medios económicos para que lo hagan no que nosotros nos adaptemos a lo que a ellos les guste eso no es así por lo menos la constitución no lo dice lo que pasa es que a ver quien es el que le pone la la cascabel al gato quien va a decirle a esto oye aquí se está haciendo un foro para debatir todos los problemas que tienen la gente mayor y la gente joven porque se trata de que la gente joven no lo tenga tan difícil como lo hemos tenido nosotros de eso se trata ¿no? de promover todo lo que la gente no lo que sus ilusiones no se conviertan en frustraciones y los poderes públicos están obligados por el artículo 9 de la constitución ¿alguna contestación? ¿algún comentario? si me permite la constitución española empieza diciendo que todos somos iguales ante los ojos de la ley y el bribón ha ganado una regata este fin de semana entonces está bien bueno pero me refiero que está muy bien sacar un artículo de la constitución pero es que al final los políticos están haciendo lo que les da la gana con el artículo 1 con el 9 y con el 42 o sea es que estamos nosotros la sociedad está ahora mismo por lo menos en la política española estamos nosotros al servicio de los políticos pero ¿qué pasa? como los que tienen la influencia son los que les están pagando los que les están colocando ahí les están pagando las campañas políticas ¿cómo hacemos la sociedad para cambiar eso? eso también es un punto importante a tener en cuenta porque nos quejamos siempre en España nos quejamos siempre los políticos pero luego somos nosotros quienes los estamos elegiendo quienes los estamos votando y al final se ve en asociaciones de vecinos que si el PSOE llega y invita una comida a todo ese barrio vota al PSOE si es el PP el que invita la comida pues todo ese barrio vota al PP entonces al final nos estamos moviendo en un tráfico de influencias que está tan que llega tanto a la sociedad que tenemos que plantearnos cómo cambiamos eso también no es que la constitución dice si la constitución dice muchas cosas pues que se lo pasan por el forro a los cojones perdonadme el lenguaje pero es la forma más directa de expresarlo bueno que vamos abriendo frentes nuevos continuamente ¿no? y y si entramos en ese frente pues necesitamos cinco horas más y ya no solamente una cuestión política pero dos ideas solamente o tres la cultura generalmente es deficitaria porque si no entramos en un negocio comercial donde normalmente puedo poner mil ejemplos de actividades culturales que no que no que cuesta muchísimo más de lo que para eso está el Estado por eso creo que el Estado es el que tiene que encargarse de eso y si miramos la inversión de las administraciones públicas en cultura no nos engañemos no es cada vez menor es cada vez mayor eso son números que están en los que podemos mirar ¿ha habido etapas en la democracia donde se ha dejado de invertir en cultura? claro que sí pues como como en todas las etapas y no solamente en España yo creo que no es una cuestión si de la dictadura franquista o de la democracia Mussolini utilizaba perfectamente la cultura y estatalista también Stalin no les digo nada pero no hace falta irse a esas épocas en Francia Mitterrand o Macron o en cualquier país europeo salvo el modelo de Inglaterra que es más con un tejido mixto privado son culturas estatalistas es la administración la que está manteniendo el tinglao afortunadamente que queremos más muy bien pero vamos yo desde que tengo uso de razón por eso me ha sorprendido eso de que en la etapa franquista el tejido empresarial mantenía la cultura obtenía un gran índice de participación yo no he vivido esa época pero me cuesta creer eso porque no sé dónde estaba el tejido empresarial en la música clásica sinceramente creo que hay cuatro compañías de teatro de Lina Morgan y poco más en Lavapié sí pero eso sigue existiendo hoy en día perdón lo que no había entonces y hoy en día sí hay son compañías de teatro autonómicas nacionales compañías nacionales de danza de teatro y no solamente en Madrid sino en cada autonomía que se ha creado la democracia y que por ejemplo en Alicante echamos en falta que haya una compañía alicantina de danza de teatro de música igual que hay un pedazo de orquesta sinfónica que haya lo mismo en los grandes palos de la cultura danza cine y demás pero de eso a decir que en la etapa franquista había una inversión en el estado no lo veo no lo veo creo creo que con todos los defectos se ha avanzado en eso muchísimo y desde que tengo uso de razón yo y todos los que están aquí la construcción de teatros auditorios salas de cultura casas de cultura ha sido desde la democracia en adelante porque díganme que teatros y que casas de cultura había en la provincia de Alicante en España en los años 70 se estaban cayendo todos los casinos de entrada incluido el teatro principal de Alicante pero que yo lo he entendido al contrario tengo aquí anotado una frase donde el tejido empresarial en la dictadura franquista era no sé cuánto sería un amigo de Franco y de la caza porque la gran mayoría creo que ahora existe mucho más tejido empresarial relacionado con la cultura y son números también el gasto público y de empresas a ver os ruego brevedad porque nos van a tirar en cinco minutos pero vamos no quiero cortarlo porque está muy bien por atar algunos cabos que se han quedado sueltos sin duda pienso que nos debemos corresponsabilizar con nuestro presente nuestro futuro las entidades públicas están ahí los cauces están ahí entonces debemos tender la mano y hacer que nos represente que sea plural que la democracia sea real que haya una pluralidad política también como no y que pasemos a la acción por supuesto como sujetos que dejemos la pasividad y pasemos a la acción y un apunte a lo que comentábamos antes que me ha costado encontrar que hacen que producto cultural que cierto producto cultural como decíamos consumista del consumismo tenga ese gancho tenga esa adicción las pantallas generan dopamina y además anulan las funciones de razonamiento que permiten el razonamiento porque nos inundan de dopamina nos bloquean el lóbulo frontal entonces son causas físicas que debemos hacer protección de los jóvenes de los adolescentes de los niños de las pantallas protección conocimiento educar en sensibilidad en creatividad por supuesto y otro apunte a la desgracia que comentaba Jesús de la agresividad la violencia las torturas el largo etcétera son habituales en las músicas las series las películas los videojuegos dominantes que producidos en Estados Unidos bueno esto es un ejemplo pero inundan nuestro mercado y el imaginario de los más pequeños de los jóvenes entonces protección y realmente activismo actividad cultivemos la curiosidad y difundamos el conocimiento real no el que nos impone esas letras que hay de reggaetón que vamos porque no porque no se puede censurar otra vez pero yo es que creo que eso con ese perdón que me he metido por el medio inserta aquí pero hablando de esto de las letras de no solamente de reggaetón que existe la libertad claro que sí pero hay algunas letras que bueno sabiendo donde van mercados a donde va dirigido a que mercado de población eso es un desastre es el éxito de lo repetitivo de lo simple y que se queda en el imaginario en el inconsciente sí, sí pero además con un rol de un macho que está bailando con dos señoras alrededor vestidas de una forma determinada mandando un mensaje visual a una juventud entera esto no hay que ser muy listo y sociólogo y luego queremos bueno entonces esto no se puede mandar para un debate nos van a tirar así que resumir yo quería volver a hacer hincapié en lo de la alternativa a las instituciones somos nosotras si tenemos que esperar a que las instituciones cambien algo nos podemos quedar aquí sentados yo creo que igual este estoy seguro de que todas las que estamos aquí hacemos cosas por cambiar pero no es cuestión de poner el cascabel al gato a todas las instituciones lo que tenemos que hacer es salir a las calles y hacer cosas porque no necesitamos a nadie que nos diga qué escultura dónde hacerla o cuándo hacerla nosotras somos total y absolutamente capaces de hacerlo no sé si usted ha tenido oportunidad y disculpad que vuelva a hablar de mi libro a subir al festival pero por ahí han pasado más de 500 artistas este festival bueno si quien dice 500 dice 800 no lo sé pero muchísimos artistas éramos más de 120 150 personas de ciudadanía de base organizando el festival a la can desperta es el despertar de la ciudadanía el despertar que tiene uno dentro y uno dentro a darse cuenta que puede hacer mucho más de lo que las instituciones nos dicen que podemos hacer ese es el gran engaño que nos dicen que tenemos que protestar no hay que protestar lo que hay que hacer es salir a la calle y hacerlo bueno perdonar pero ya prácticamente casi nos tenemos que marchar pero lo que sí que se evidencia y yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la comunicación que hoy se ha dado o sea que hoy se ha dado aquí y que se dio el otro día y que esperamos que se dé en futuros debates sea lo más positivo de todo esto que es la creatividad que podemos aportar todos con nuestro conocimiento y con nuestro saber bueno pues deciros que el próximo debate empezaremos ya en septiembre porque el verano en Alicante son hogueras y mucho calor luego también os quería hablaremos sobre patrimonio pero siempre vamos a incorporar una voz joven en la mesa o dos y bueno y contar con todos porque la cultura la hacemos todos y os invitamos a que participéis a que nos aportéis vuestras ideas vuestras propuestas de debate incluso en cualquiera de los temas que abordemos y luego un apunte muy cortito porque va a ser muy cortito se ha creado una plataforma de cultura por Ucrania pero que es una plataforma de cultura por el refugiado en general porque esto es también una realidad que está surgiendo ahora la figura del refugiado el refugiado económico o político de otros países que llegan a Occidente o al primer mundo entre comillas y bueno pues es una plataforma que se está organizando entre todos los sectores del arte de todos los sectores de todas las disciplinas para intentar que este refugiado no pierda sus raíces y para que se integre en nuestra cultura sin perder sus raíces y que la cultura creemos que puede aportar bueno os pasaremos el enlace para que si os podáis apuntar y apoyar también con ideas bueno es una plataforma más para colaborar igual que debates es cultura nosotros proponemos cosas para que todo el mundo intervenga por favor para que no se sienta nadie excluido para que estos debates se hacen gracias a vosotros se hacen con la colaboración de todo el mundo y queremos seguir así entonces bueno pues os emplazamos a septiembre os mandaremos comunicación a todos si no tengo vuestros emails pasados por aquí y me lo dais por favor y bueno pues muchísimas gracias a todos aplausos 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 aplausos